...diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo estás amiga? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti, a los amigos, a quienes más os agradezco estos minutos a estas horas que ya son para estar en la familia o para disfrutar del tiempo libre o hacer lo que a cada uno le dé la gana y son minutos que nos regalas y también a nuestros espectadores. Resúmenos muy brevemente, es una decisión de ayer, de las últimas horas, pero que hoy ha dado todavía mucho que hablar y que ha suscitado reacciones políticas tanto por parte de la propia Isabel Díaz Ayuso como por parte de algún representante de la oposición que tiene un sentido de la democracia más que discutible, Marta. Pues mira, en primer lugar, la introducción que has hecho tú ha sido para quitarse el sombrero y por eso también agradecer mucho a Distrito TV que nos dé un altavoz porque muchas veces, como tú también sabes, la izquierda mediática embarra mucho el discurso y cuando tenemos una noticia como la que tenemos hoy en donde hay que hacer justicia, donde hay que defender al que es inocente y por lo tanto decir alto y claro que el auto de la Fiscalía Europea ratifica la inocencia del hermano de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y no solamente es que lo ratifica, es que después de un proceso de investigación profundo y exhaustivo ha dicho que la legalidad del contrato es perfecta, la transparencia que ha existido en esta contratación también y no solamente lo dice el organismo de la Fiscalía Europea, sino otros organismos como puede ser la Comisión de Vigilancia de Contrataciones de la Asamblea de Madrid, pero bueno, otros organismos no políticos como puede ser la intervención de la Comunidad de Madrid, que son funcionarios, o la Cámara de Cuentas o la Fiscalía Anticorrupción. O sea que todas esas denuncias, como dices tú, desde hace más de un año y medio, vertidas desde la oposición, en el peor momento de la historia con una pandemia donde estábamos hablando de mascarillas para salvar la vida de nuestros profesionales sanitarios y de nuestros ciudadanos, bueno, pues hoy con satisfacción, claro que sí, hay que defenderlo, hay que decirlo, también en otros medios de comunicación, pero hoy en Distrito TV decir que la presidenta, su honorabilidad, la de su familia y la de su hermano, que ya estamos cansados de esta izquierda penosa, yo creo que está haciendo un trabajo, pues como tú antes has adelantado, lo que no gana en las urnas quiere ganarlo embarrando el terreno. Tal cual. ¿Quién es Marta? Que escuchemos las declaraciones hace muy pocas horas de Isabel Díaz Ayuso. Vamos con ellas. Venga. Es una decisión demoledora contra todos los que vertieron insultos contra él, contra mi familia, contra la honorabilidad de mi gobierno y contra mí. Se trata de una investigación exhaustiva, con numerosas pruebas, incluso con pruebas periciales incluidas, y demuestra que no solo no se ha acreditado irregularidad alguna, sino todo lo contrario. Al sobreseguimiento de la Fiscalía Europea se unen otros organismos que también decretaron que no ha habido irregularidad alguna. La Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid, la intervención de la Comunidad de Madrid, compuesta por funcionarios, la Cámara de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción y además todas las denuncias presentadas por los partidos de la oposición, con ampliación por parte del PSOE, por si había poco. Yo creo que pocos procedimientos en España han estado tan escudriñados como este, en el que el veredicto de las personas encargadas de fiscalizarlo coincide al unísono. A pesar de esto, han sido muchos políticos, especialmente de la izquierda, quienes han señalado, machacado y perseguido a un hombre honrado, Tomás Díaz Ayuso. Desde hace más de un año, la oposición política en Madrid ha vivido de verter graves acusaciones en diferentes vídeos, entrevistas e intervenciones parlamentarias. Ha buscado el linchamiento civil de una persona alejada de la política, ajena por completo a ella, de un ciudadano anónimo al que le han robado el anonimato, su vida laboral y se le ha despojado de su presunción de inocencia. En realidad, se trata de una actuación a la desesperada para intentar desprestigiar a un gobierno que lo único que hace es trabajar cada día por mejorar la Comunidad de Madrid. Bueno, te voy a devolver, Marta, la palabra, pero antes quiero, para vergüenza, para vergüenza de quien, además, no es precisamente una chica sencilla, que digamos, es ironía, por supuesto, para vergüenza de doña, en este caso, Mónica García, la campaña vil, la campaña miserable, no es un insulto miserable, y Zalarrae, por favor, los que estáis grabándonos permanentemente y tal, la campaña miserable y rastrera que durante meses perpetró la izquierda en Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. Esto es lo que decía la que algunos llaman M, 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 Médica y Madre, Mónica García. Buenos días. Hoy se cumplen dos años desde que el gobierno de Ayuso firmara el contrato con el que su hermano se llevó una mordida de 283.000 euros en lo peor de la pandemia. Como saben, ya acudimos a la Fiscalía Anticorrupción Española a aportar toda la documentación de la que disponíamos para facilitarles la investigación y gracias a ello, hoy el hermano de Ayuso está citado a declarar. En los últimos días también hemos conocido que la Fiscalía Europea quiere investigar el caso. Bien, pues también vamos a acudir a la Fiscalía Europea a aportar un nuevo indicio de malversación de fondos públicos, en concreto con el sobreprecio de las mascarillas. Tenemos indicios de que las mascarillas compradas para lucrar al hermano de Ayuso fueron compradas por encima del precio de mercado por aquellas fechas. Mientras las mascarillas al hermano de Ayuso costaron 5 euros por unidad, otros contratos de la Comunidad de Madrid de las mismas fechas salieron a 2 euros. Es decir, las mascarillas del hermano nos costaron más del doble. Por eso vamos a remitir a la Fiscalía Europea toda la documentación como complemento al delito de malversación que están investigando y esperemos que lleguen hasta el final del año. Indicios, dice aquí la paisana. Lo único que teníais era 4 recortes como si eran 8 de la Paracuellos Mediática y os ha pasado pues lo que le pasa a toda esa parte de la izquierda mugrosa que dispara, lo vuelvo a repetir, de la izquierda mugrosa que dispara demandas y acciones judiciales y tal, sin ton y son para buscar titulares de prensa y luego pues les pasan estas cosas. Esto es así, Marta, y menos mal que el Estado de Derecho funciona y que nos quedan los jueces y en el caso de Europa la Fiscalía que ahí sí que no depende de estas figuras. Sí, y como muy bien ella ha terminado, dice ojalá la Fiscalía llegue hasta el final. Hoy ya podemos decir, la Fiscalía ha llegado hasta el final. Mañana el Pleno, vamos a ver si en su intervención pide perdón. No va a pedir perdón. Igual que Pablo Iglesias fue tan macabro de poner la fotografía en Twitter señalando como si fuera un delincuente al hermano de la Presidenta o Ignacio Escolar hoy mismo también dice y pone la duda si sigue hablando de las comisiones que van a quedar impunes. Es que esta gente ni respeta siquiera las respuestas que la justicia defiende a los que son inocentes. Y aquí en este saco también Sánchez se había sumado. Y por eso digo, ni siquiera ya pensamos que vayan a pedir perdón. Es más, hoy han empezado otra campaña, que tú la habrás vivido también con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en este caso Mónica García, explicando que se ha beneficiado de un bono social del que ella misma se ha beneficiado a través de su marido. Bueno, yo creo que, como dices tú, el tsunami azul, la marea azul que viene el 28 de mayo en las municipales y autonómicas, como no saben cómo enfrentarse a él, solamente les queda el barro, pero desgraciadamente señalar, machacar, linchar a las personas dejan una huella. Vemos a la Presidenta hoy fuerte seguramente, pero el camino y la sensación de esta política, bueno, también hoy el grito desesperado en las redes sociales es no todo vale en política. Es muy cruel, yo creo, esta situación. Así es. Van a comer lo que yo les diga. Y abusando dos minutos, solo dos minutos, Marta, más de tu confianza, ya que has hecho referencia, vamos a escuchar y con esto cerramos nuestra charla, nuestra conversación con Marta Marván. Ah, no te lo he pasado. Bueno, pues luego lo buscamos. Pues efectivamente, esta mañana Enrique Osorio también ha comparecido ante, bueno, pues los periodistas y al lado de Isabel Díaz Ayuso y de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, contando exactamente lo mismo que acaba de contar Marta. ¿El de Osorio? El de Osorio. Ponme el total de Enrique Osorio, por favor. Creo que sí es muy importante defender la natalidad. Las familias numerosas hacemos un gran esfuerzo. Para mí ha sido un gran esfuerzo tener cuatro hijos. Y por tanto, cualquier ayuda, una ayuda decidida por el Gobierno de España, donde insisto, ha hecho tres categorías. Clientes especialmente vulnerables, vulnerables y todas las familias numerosas. Y yo soy familia numerosa. Y por tanto, yo creo que es perfectamente ético beneficiar de esa ayuda, como hago de todas las ayudas que hay para las familias numerosas. Y si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa, que hace muy bien, va a España, y verá si le compensa 192 euros. Última, ultimísima, última pregunta, Marta. Si es que cada vez que abren la boca, les cae del cielo. Me decía mi abuela que era sabia, ¿sabes qué? Un refrán muy castellano. No escupas nunca para arriba, no sea que te caiga del cielo y te caiga en la cabeza. Pues muy sabia. Pero también, como tú también, estás comprendiendo y estamos debatiendo qué duro es este calvario político en el que se ha convertido el barrizal que tenemos en el día a día. Está claro. Marta Barbán, te envío un abrazo. Te agradezco mucho tu presencia estos minutos en Distrito Televisión. Cuídate y preparaos, porque la pre-campaña está siendo ya muy dura y la campaña lo va a ser más. ¿Quedan cuántos? 70, 71 días. Muy poquito ya, ¿no? Más o menos. Pero estamos fuerte, ¿no? Ya lo estás viendo como una presidenta fuerte. Los municipios están saliendo a la calle y sobre todo la gente está respondiendo. Y cuando pasan estas cosas, yo creo que te pones al lado de la víctima, del que no tiene sentido esta humillación y este señalamiento. Así que, a por todas, al 28 de mayo. Esto lo digo yo mucho, que de lo único que sabemos un poquito, algunos, porque el periodismo ya está destruido, pero los que somos del plan antiguo, si sabemos un poquito de algo es de comunicación. Y normalmente cuando los ataques son sañudos, basados en mentiras, contra gente de una forma además cruel, indiscriminada y atominen para tratar de triturarles el respetable, aunque no sea necesariamente afín, en este caso políticamente, al atacado, se suele poner del lado siempre de la víctima. Y al final, aunque a veces desgraciadamente demasiado tarde, suele resplandecer siempre la verdad y la justicia. Marta Barbán, un fuerte abrazo y hablamos, cuídate. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Marta.